Me han trao la mano Paro dentro conmigo eh, y las tambien Todos por atrás En greenlock por aqui son 3 Son dos, amarillas Y a los 3 greenlock Esta por mitad de amarillas eh Y la as esta aqui atras Controlados Se van para arriba Se lo quedan ellos Esta droneando Droneas, has visto que no hay nadie aqui, vienes por aqui y te mato Estoy volviendo loco con el sonido ¿Donde va? ¿Donde va la? ¿Donde va la...? Hostia ¿Dónde va el que? ¿Dónde va cualquier cosa? Testa a un agente enemigo vivo ¿Dónde esta por ahí? Esta conmigo por aqui No si esta arriba Es que la oigo como aqui encima de mi Yo la tengo cortada Pero aqui no puede salir por el pasillo este Si sale tiene que salir por el... Pues no, cuando quiera Es que la oigo Es que lo voy a decir As, please Y dale, que no vamos a piquear eh Dios, que pesada Ese es el mismo que a jugar con el Vettel Creo que sí Recomendaciones para subir de rango Permades de equipo, tío En equipos es mucho más fácil Quedan solo Y con todo el mundo es igual de malo Cérdate tú Creo que me ha visto No, no me ha visto Si no hubiese disparado ya ¿Qué dices? Venga, entra Coño, no me lo puedo puto creer Me lo puedo puto creer, tío ¡Ah! ¿Qué me pasa? Perdón Mata a la ram, ¿eh? Dos por atrás, cuidado Espirales, puede ser Tiene que haberme traído alguna Grit mod para mí All way, all way No sé ni cómo se juega el fútbol, tío No me sé ni las normas Tiene que haberme traído alguna vez Tiene que haberme traído alguna vez Tiene que haberme traído alguna vez ¿Tenéis C4 o algo? Ahí está el fuse, ¿eh? Pero... Sí, pero... Muerto, muerto, muerto Tenemos a... A la Kali... ¿Dónde? La puerta, ¿no? La puerta, ¿no? Una amarilla Es como si manejas el recolidio Esto, toquecito de atención A ver si cráneo de atención Yo creo que me ha visto los pies Ah, main, que hay una claraboya ahí, tú Se me había olvidado Perdón, chavales Hay una claraboya en la última planta Por si no lo sabe Cuidado que hay una claraboya, chicos No, hay fuse, por cierto Ya está marcado O sea, que van para arriba, ¿no? Están aquí metiendo drones ¿Se han tirado amarillas? Están drones andándote por tu derecha Ahí no inventan a nadie, ¿eh? ¡Ay! Fue el más rápido Fue el más rápido que yo Joder Bueno, digo, te lo haces Para la misión Aliados eliminados No, porque no estoy con la mierda Está haciendo el Frank Lock cubiertos Como te va evadiendo impuestos Bien, bien Se me da bien, la verdad Tengo unos trucos ahí cogidos Ahora le mandaré yo esto a... ¿Ya sabes quién? Ya sabes quién Ves, tú vienes por aquí con el drone Y haces... ¡Hop! Y te atravesas esta pared ¿Ves? Y este está como loco buscando el drone ¿Ves? Si lo podemos pinear Bueno, se lo puede pinear Pero no en rojo Es un poco raro Está como loco buscando el drone Vamos a hacerle que se vuela loco Ay, ay Estoy aquí Véanle, véanle Está como loco buscando el drone Me ha puseo por amarilla Voy a ser un poquito agresivo Mira la bruta amarilla estoy Recuerda las amarillas No lo mal Que me miro los drones Para plantar el medio Hay uno corriendo Podemos plantar la ventana, eh We can plant on B window, guys Easy Go, go, go Go window, go window, bro La puerta dentro de ella C4 from below, ok Hay dos abajo, eh Son dos Podemos plantar Bueno, está plantada En pi Ah, no Debe ser esto Puede ser otro espiral Puede ser Uno al Rapper, por favor Que no hay nadie En Rapper Está tocado Madre mía, tus Madre mía, tus Oye, en verdad Buena base de música La radio No, la balas Guapo, esto está screen Ni que me dios Con lo que me ha costado Mala de que salga Cuidado los captans, eh, gatita Hay uno en esta puerta de accidente Ay, gatita, como te gusta, eh Hay uno ahí y otro aquí delante Hola, te mueres de suda ni a mi Madre destruido Si no han ni reforzado la hatch Copia las amarillas Lo ponemos en este sentido Casi es más probable que matemos Que me han congelado Campilla arriba de piano, eh El... El... ¡No hay, puchis! ¡No hay, puchis! Ay, vaya timing Coño Ah, el fondo del pasillo Se lo puede plantar Está en la otra punta, eh You can plan, Zofi, you can plan He's far away Quédate encima de la Zofi Para el vertical No, ya, la verdad que me he tirado ¿Dónde está? Está al fondo de ese pasillo Pero... Mi cocina, está el cocina a tu derecha Sí Ah, déjalo, déjalo Que vamos a ir ahí Son kitchen, ya Vete arriba, si no, Fran Lo puedes cubrir desde arriba Con el sledge fácil Este igual se muere Compañero es bueno No, compañero es bueno Yo confío Bueno, mucho ya Está uno de vida, ¿no? Ah, uno de vida Claro Le había dado yo también Obviamente, si no, no lo mata, eh Está apuntando al ombligo el cabrón Pero bueno, ahí... Ah, que hemos ganado ¡Claro! ¡Pero bueno! Mira, vamos a celebrarlo ¡Epa! ¡Pah! ¡Pah! Ay, esta música Que recuerdes Cuando era feliz Y no lo sabía Eso de muchos invitajes Y no lo sabía No queda ¡Claro pu�! ¡Gracias!